Parece que sabe lo que está haciendo, tiene un pulso muy seguro Y la máquina está al rojo, me quema un poco Está en escamas, tío, mira, mira qué es la masa, ¿ya está? Está en escamas, por lo visto estoy mutando Esa es pena 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 Oye, no tenéis aquí un hola o un pronto para leer Hostia, qué buena hora ¡Eso! ¡Ya acaba el mesón! ¡Me está salvando! ¡Me está salvando! ¡Que está muy rico! ¡Un rico, único, único! ¡S Väín! ¡Pamá, tú! ¡No metodes! ¡Vamos, comámonos así! ¿No mettones así? ¿Vamos, comámosle? ¿Qué hay que pedir más de otra rayita? Te vamos a hacer a trayistas por aquí Y ya, si alguien quiere terminar aquí se nos deja así ¡Jajajaaja! ¡No metbetales! ¡Jajaja! Por aquí hay... Uhhh, JK para con el medio... Atención, ¿alguien se ha animado? Es el Primo Frank Ah, Primo Frank Ah, no, solo era un batido A ver Yo tengo otra Queda eso que me pica ¡Hasta la cima! Hostia, espérate un momento, por favor Esto tiene forma. Señales, ¿quién es mío? ¡Matrix! Pasa una carretera, tú. Luego me podéis disfrazar de lo que queda. ¿Alguien me invita a un cigarro? ¡Que no se puede fumar! No, que si alguien me invita a un cigarro, digo. ¡Sí! ¡Guau, gracias! ¡Esto es un choque! ¡Para qué peligroso! Se envió chulo y peligroso. Hago cosas ilegales. Hago espectáculos y pongo cigarros. De tabaco. Bueno, de 60 de tabaco. 50, 40. Tía Rosita. ¡Ay, perdona, perdona! Se me ha ido. ¿Estás haciendo un objeto? Sí, sí. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Estás? Gracias por ver el video.